Hola, tenemos el gusto de convocar a mi primo hermano, el doctor, el ingeniero Galagarza. Por favor, el amigo Galagarza que va a anunciar una sorpresa de presentación. Doctor, acéguese por favor Galagarza. En especial le estoy con Marina, viene de una situación, una vivencia especial y quiere leernos un cuento, una narración. Por favor Marina, Marina, Marina ven. Quiero hacer una presentación de este cuento. Es una historia de amor que ya y yo ya no estamos juntos. Y ya murió y me queda este gran... Me queda este gran recuerdo. ¿Me permite leerlo? Adelante, adelante. Llegué a Chilca. Era un viajecito que lo veníamos haciendo otras veces. Siempre en compañía de mi querido amor, Chino Domínguez. Así. ¿Cómo fue? Yo hacía varias semanas que... Quería estar con él. Y decidí ir con él a las salinas. Porque me había dicho alguien que ahí llegaban los ovnis. Él como me amaba tanto, me dejaba ir donde yo quería. Era un verano caluroso, el año 2000, y llegamos. Me quería tanto que me tomó una habitación frente a una... a una ventana frente a una laguna que se llamaba La Encantada. Lindo nombre para ese lugar. Lindo nombre para ese lugar. Y él, que era de amor, me decía, bueno, pues aquí está. Ah, ya... Perdón, me estoy emocionada. Gracias. 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 Gracias.